Tres cosas que no sabías. Parte 19. Número 1. El pepino de mar no es una planta, sino un animal marino relacionado con las estrellas de mar y los cerizos. Número 2. El logotipo de la marca de autos Audi representa cuatro aros entrelazados, que simbolizan la fusión de cuatro compañías automotrices alemanas que formaron la marca, Audi, DKW, Horsch y Wanderer. Número 3. La ciudad de Estambul, en Turquía, se encuentra en dos continentes, Europa y Asia.